¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, estamos en el mercado De traspasos de invierno de esta segunda temporada Y hoy vamos a cerrar Varios fichajes libres Fichajes de jugadores que llegaran libres Darán la próxima temporada Porque ahora mismo, pues, claro El presupuesto es corto, es más bien corto Y lo primero que voy a hacer Lo primero de todo Es mandar a los ojeadores Que no los tenía activos Voy a mandar a los ojeadores A España, sí Tres meses a España Y que me vaya trayendo más jugadores Para venderlos o para aprovecharlos Para el equipo, quién sabe Eso es lo primero que vamos a hacer Lo segundo es enseñaros los jugadores que hay Tengo que deciros que... A ver El tema jugadores no son los mejores De hecho, es que los mejores jugadores Que he acabado en contrato Muchos han renovado Y otros están ya en otros clubes Así que... Lo que he podido aprovechar es esto Estos son los mejores jugadores que he encontrado Kim Min Jae Es uno de esos mejores jugadores ¿Vale? Es el central surcoreano Que fichamos en el episodio anterior Era uno de los mejores ¿Vale? Y después Los otros son los que habéis visto aquí arriba Son estos tres de aquí Leo Abtistao Abtistao Max Low Y Benjamín Kuztevic No voy a fichar a Low Porque es el peor Porque es el peor ¿Vale? Lo mejor que he encontrado es esto Vamos a fichar a Leo Abtistao Vamos a fichar a Kuztevic Y... Poco más Y poco más Y bueno, Kim Min Jae Y así tendríamos Esos tres jugadores Problemas ¿Cuánto va a cobrar este jugador? No tengo ni idea Pero hay que contactar ya Porque ya han contactado con este jugador Y si no lo fichó ya Se va a ir a otro equipo Vamos a ver Cuánto nos pide Cuánto nos pide no A ver, es que yo le pago lo que quiera Pero... Tengo que tener una referencia La cosa es que si traigo a Kuztevic Vamos a tener Cinco centrales la próxima temporada Así que ya... Veremos Pero habrá que vender a uno Habrá que vender O ceder a uno Rotación Tres años Sin cláusula Pues igual si lo pongo en cláusula Igual si le pongo en cláusula A Kuztevic Que... Seguramente Todos los que tengan Sea el peor 15 millones de cláusula Para él Y el sueldo vale Me lo dice el representante Así que perfecto Kuztevic Fichado Junto con Kim Min Jae Dos jóvenes centrales Que llegará en la próxima temporada Y queda Un fichaje más Que va a ser el de Leo Bautistao Que a ver Leo Bautistao Pues bueno Pues va a llegar Leo Bautistao Y ya está Es lo que hay Llega Leo Bautistao al equipo Está jugando en China En el Wuhan Y nada Pues Pues eso Pues llega Leo Bautistao al equipo O va a llegar al equipo Vuelve a España Bueno no No vuelve a España Estamos en Irlanda Pero bueno Vuelve a un equipo español Y a ver Tiene 80 de media Tiene 80 de media Aunque no lo veamos ahí Puede jugar En el ante el centro Puede jugar en banda derecha ¿Dónde lo ubicamos La próxima temporada? Pues no lo sé No lo sé Porque teniendo a Cabral Y teniendo que ahí Cedro como suplentes Y teniendo a Carlos Fernández Iba caer con titulares A mí Leo Bautistao No me encaja en ninguna posición Así que lo que vamos a hacer Es ponerle una cláusula Y si lo podemos sacar del equipo Cuanto antes Mejor Aunque una temporada mínimo Tiene que estar en plantilla Cosa que no entiendo A día de hoy Sigo sin entender Eso de que no pueda Vender a los jugadores Pero bueno Así funciona EA Sports 25 millones de cláusula Pero Leo Bautistao 10.000 de sueldo Y ahí está El tercer y último Fintaje libre Para la próxima temporada Kim Minjae Benjamín Kustevich Y Leo Bautistao ¿Vale? Son los tres jugadores Que llegarán La próxima temporada Pues bien Con esto Cerramos El mercado de invierno Porque A ver Es que Con 4 millones y medio Podría intentar traer A algún jugador De hecho Iba a mirar yo El potencial De este jugador Del Tenerife Que vimos en el episodio anterior Y no lo he olvidado Borja Llarena Vamos a buscarlo Llarena Borja Llarena Jugador del Tenerife 74 de potencial Es que yo con este jugador No hago nada Uno de los jugadores Que he buscado Es Gubney Robert Gubney Jugador que Acaba con trato En 6 meses Por tanto Lo puedo fichar Ahora más barato Al tener 22 años Pero claro Es que no me llega Es que Ni siquiera Con esas condiciones Llego para ficharlo Después es cierto Que podríamos fichar A Chumi Podríamos fichar A Araujo A De La Fuente A Van de Bor Podríamos ir también A por el central este Kusuno Urzi ya Se nos va de precio Pero Kusuno 3.450.000 Por debajo De su valor de mercado Podríamos intentar Algún fichaje Así Podríamos traer A Danilo Sika Delantero ucraniano De Shakhtar Donetsk Que tiene buen potencial Podríamos traer A algún jugador así Pero De momento Creo que Voy a esperar De momento Creo que no me voy a esperar No tengo necesidad De traer Otro central más Porque aquí Solo tengo 3 centrales No tengo ninguna necesidad De traer 3 centrales Ni Kusuno 4 centrales No tengo ninguna necesidad Ya traigo 2 Y ya la próxima temporada Vamos a tener 6 centrales Contando con la salida de PP 5 Así que Vamos a dejar de fichar centrales Y oye Si tengo este dinero sin gastar Es dinero que Guardaremos para la próxima temporada Así que Eso Eso que tendremos Al comenzar la siguiente Vamos a lanzar Pero vamos Que no creo que reciba Ninguna oferta Ni nada Solo hay un jugador Bueno Hay otro jugador transferible Este Os iba a decir Que he subido el filial Maxi Mender Pues mira Pues ni te voy a negociar 135 Te acepto Te vas Y todos contentos Espero Vamos a jugar contra la Almería El primer partido del episodio de hoy Y el primer partido Que espero que ganemos 125 Si me pagan 135 Págame 135 Esto tiene que ser así Esto tiene que ser así Vale 8 puntos Nos separan del Betis 9 del Sevilla Y sobre todo Por abajo Por abajo Es donde nos separan Casi 20 puntos 19 Respecto al Mallorca Con un partido menos De ganar este partido Nos quedaríamos a 22 en Mallorca Una distancia insalvable No completamente Pero esto es algo Que ya sabíamos Ya vimos la pasada temporada Que quedamos a Mucha distancia Del Mallorca Y esta temporada Pues Más de lo mismo Parece Se va a repetir Incluso vamos a ampliar Esa ventaja que tuvimos La pasada temporada Vamos contra el Almería Vamos con los titulares Por supuesto Y vamos a ver si Carlos Fernández Marca Desde que volvió de lesión Desde que volvió de lesión Y está parado Carlos Fernández Ha marcado Emerson Un doblete de Bakaef 3 a 0 Ganamos Al Almería En el primer partido Y último De este mes de enero Primer partido De Primer partido Del episodio Vale Eres un orgullo Para mi Dimitri Barinov Claro que si Los jugadores Tío No tenéis que estar Descontentos Si jugáis menos Pues Jugáis menos Es lo que hay Canal S Va del Betis Canal S Va 60 millones Al Bayern de Múnich Vamos a echar un ojo Por aquí Lo que hemos hecho nosotros Méndez Que se ha acabado de ir Kimmin Ya Kustevich Y Batistado Que llegan al 2-3-0 Pero llega la próxima temporada No ahora El Betis Ojo Que se debilita Vende a canales Pierde a Sanabria Pero Veis que todo el dinero Es de beneficio Sanabria O se va libre Cuando acabe la temporada Sanabria y Narváez Los dos O se van libres Cuando acabe la temporada O se van cedidos Una de dos Y el Sevilla No El Sevilla Pierde a Wall Creo Pierde a Wall Bien cedido O bien Por fin de contrato Máximo De 135.000 Me parece Correcto Bueno Es un jugador de filial Tampoco se le puede pedir mucho más Pero está bien Está bien Ir vendiendo a estos jugadores Y sacarle beneficio Aunque sea poco Guamanguitu Que hasta que la rompe Pues claro que hasta que la rompe Hasta que lo rompe Absolutamente todo Quedan dos horas Para acabar el mercado El único jugador en venta Es Mario Y parece que no vamos a recibir Ninguna oferta por él Confirmado O no Ojo Uy 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 Hay oferta Pero es por Etequi No Creo que no está en venta Etequi Sobre todo no está en venta A estas alturas A estas alturas De que es la última hora Marinov tiene más potencial Pero tendríamos que ir al mercado Por un medio centro defensivo ¿Quién me lo quiere fichar? Es el Galatasaray A ver Medio centro defensivo ¿Algunas listas? No ¿Algunas listas? No Bastien toma Pues se podría intentar fichar Para el dinero de Dequi Vamos muy justitos Pero a ver ¿Cuánto paga? Diecisiete Si delego Veinticinco Veinticinco O no sale Tengo que negociarlo ¿Vale? Aquí no puedo delegar Porque no hay tiempo Veinticinco Va a ser mi última oferta Si para el Galatasaray Veinticinco millones por Etequi Etequi Gracias por todo Y adiós ¿Quién nos los paga? Pues Etequi se queda Lo van a pagar Van a pagar veinticinco millones Por Jan Briss Etequi Ahora queda que el jugador Acepte irse O que dé tiempo a cerrarse Porque hay veces que no da tiempo A ver Si yo tuviese interés 100% En que el jugador se fuese Guardaría la parte de aquí Y repetiría Hasta que se cerrase Porque hay una probabilidad De que no se cierre Pero como no tengo interés 100% En que se vaya Voy a esperar ¿Se va? Bien ¿Se queda? Bien Queda una hora Queda una hora Hay un mensaje Y Ha traspasado un jugador Etequi se va por veinticinco millones Al Galatasaray Vale Es una buena venta Es una buena venta Etequi solo tenía 81 de potencial No iba a progresar mucho más Eh Varinov Pues De repente Va a ser titular Y creo que no lo esperaba Ni el propio Varinov Y ahora el pichaje va a ser Toma Va a ser Toma Vamos a ir a por Toma Sí Vamos a ir a por este medio centro suizo Más que nada Porque tampoco tengo más jugadores en lista Y No sé si para mí me va a buscar ahora jugadores La verdad No sé A ver Centrocampistas Fernando William Carballo Podríamos echar un ojo a Betis y Sevilla Podríamos echar un ojo a Betis y Sevilla A ver si tienen algo Para el centro del campo Y se lo robo Veis Esa opción sí me gusta Esa opción sí me gusta Robar a Betis o Sevilla Sí que me gusta más Ibrahim Amadou El problema es El ojeo El problema es el ojeo Tío El problema es que no tengo a estos jugadores ojeados Y eso 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 puede ser un problema Porque no sé Qué valor tienen No sé si Pintaba bien de primera Eso no va bien Eso no va bien Pero Si no tenemos a los jugadores ojeados Se pierde Se pierde El impacto No No Voy a ojear así a unos cuantos jugadores de Betis y Sevilla Para ahora no evidentemente Pero quizás para un futuro Mira Guido Rodríguez Mira Guido Rodríguez A ver voy a buscar el potencial de Guido Rodríguez 79 Tiene ya 79 12 millones de valor ¿Cuánto me puede pasar Guido Rodríguez? Interesa en venir Entiendo que tiene Porque está jugando la misma liga que nosotros No es un jugador todo mundial Pero tiene 25 años Es joven Así que No se debería de evaluar mucho Y si el Betis no me lo deja muy caro Pues oye Guido Rodríguez 12 millones Voy a ofrecer 10 Voy a ofrecer 10 Voy a ir a lo bajo Bajísimo Pues eso es una buena opción Puede ser una buena opción Guido Rodríguez Que no es una joven promesa No tiene potencial para subir Pero si ahora me cuesta 10 Y lo vendo la próxima temporada por 15 Pues oye Eso que tenemos ahí 10, 13 y medio Voy a insistir con 10 Voy a insistir con 10 Creo que lo puedo sacar por 10 Te insisto una vez más con 10 Te insisto una vez más No puedo dejar Si lo retrasa no Si lo retrasa no me vale Porque queda una hora ¿No? Sí No me vale No me vale Vale Bueno 10 no 10 no Pero Me he insistido mucho con 13 y medio Ojo Igual ahora me acepta 10 Puede pasar Las negociaciones no son siempre iguales Aunque lo más lógico es que lo sean Si están negociando lo mismo Pero no lo son Entonces ahora puede ser que ofrezca 10 Y que me acepte 10 O que en vez de pedirme 13 y medio Me pida 13 y medio Y después baje a 12 O algo así Puede pasar 12 10 Tío quita eso por favor Es que esto El menú este de De los traspasos Uy 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 Claro también puede pasar esto Que te pida mucho más Como acaba de pasar 16 700 Por favor tío Pasáis de pedirme 13 y medio A pedirme 16 700 Y a la segunda ya rechazarme El traspaso de Guido Rodríguez A ver Sonaba bien Sonaba bien Pero el Betis se está poniendo muchas trabas A ver con esto Demeditamos al Betis Eso es lo primero Que no es poca cosa Y nos reforzamos con un jugador Que vendría para ser titular Y que quizá con suerte Con el potencial dinámico Tiene 25 años No es muy mayor Pero el potencial dinámico Podría llegar a subir A 80 A 81 Podría llegar a subir perfectamente Probemos Una vez más Voy a probar con 10 Y vamos a ver cuánto pide Y según lo que mida Pues ya subo O no subo 16 700 Lo de antes de 13 y medio O que pasa Era una broma ¿no? 12 13 y medio Vale Vuelve a pedir los 13 y medio Yo te voy a insistir en 12 Por favor Aceptan los 12 Te voy a pagar ya A las 13 y medio No voy a perder más tiempo Con el traspaso de Guido Rodríguez 13 y medio Acabo de vender a TX Por 25 Acabo de vender a TX Por 25 Me va a sobrar Bastante dinero De este De este trueque Digamos 13 y medio Me cuesta Guido Rodríguez Tiene 12 de valor Vamos a confiar en que el potencial dinámico Haga que este jugador suba Y si no pues Tenemos un jugador De 25 años Que no es demasiado mayor 13 y medio Me va a costar Y Podemos venderlo quizá por 15 La próxima temporada Por Entre 15 y 20 Pues ya sería un traspaso interesante Además Va a hacer buena temporada Porque va a ser titular en mi equipo Y Y confío en que va a hacer una buena temporada Rol de importante para Guido Rodríguez TX ya no me deja firmar Firmamos 4 De todas formas El medio centro defensivo De futuro Es Varinov Es Varinov Guido Rodríguez Viene Para hacer un 2 por 1 Que es debilitar al Betis Y cubrirme ahora mismo La baja de TX Con un jugador de más nivel Que Varinov Ese es el doble objetivo Ahora mismo Del fichaje de Guido Rodríguez Cobra 4.000 en el Betis Y no te van a pagar más de 4.000 Es una oferta justa Guido Rodríguez Fichado Y ahora solo queda Que el juego No me toque los huevos Y que no pierda valor Pero vamos No debería perder valor Tiene 25 años Está ya al máximo de su potencial No, no pierde valor 12 millones Guido Rodríguez Nuevo jugador de nuestro Granada Fichaje inesperado La verdad No nos vamos a engañar Pero que ha surgido Ha surgido Igual si les hemos tenido ojeado A otro centrocampista De Betis o Sevilla Pues habríamos ido por otro Pero bueno Hemos ido por Guido Rodríguez Y Guido Rodríguez Que Voy a dejar a Copalénca fuera Guido Rodríguez Que es nuestro nuevo Medio centro defensivo Vamos a confiar En el potencial dinámico Vamos a confiar En el potencial dinámico Para que este jugador Sea importante En el futuro Bien Nos sobran 11 millones Con 11 millones Hacemos algo Podríamos fichar a algún jugador Necesidad no hay Porque la plantilla La tenemos bien cubierta Pero sí que es cierto Que aprovechar alguna cláusula baja Pues podría estar bien Por ejemplo La cláusula de Agustín Murphy Este jugador es mejor que Reves Pues sí Es bastante mejor que Reves Es bastante mejor que Reves Nos costaría 2 millones menos De su valor Y quizá para vender a Reves La próxima temporada También a Dolpho Geis Por aquí Es que Urzi me gusta Agustín Urzi Porque podría ficharlo ahora Y venderlo a la próxima temporada Así que no Y lo vendería por más de esos 10.600.000 Seguros Vamos a intentar Vamos a intentar fichar a Agustín Urzi Reforzamos ese extremo izquierdo Que bueno No nos va a venir mal No nos va a venir mal Reforzarlo Por si hay lesiones Como la de Carlos Fernández Que ha sido una lesión importante Si hay una lesión de Guamanguituca Por lo que sea Pues tendríamos bien cubierto Ese extremo izquierdo Así que vamos a ir a por Agustín Urzi Sí, sí Pagamos la cláusula 10.600.000 Y en principio Nos tiene que dar para ficharlo 12.500 de valor tiene Y vamos a ver Puede ser un fichaje Un fichaje interesante Un fichaje de futuro Un fichaje de un jugador Que vendría para ser suplente ahora Y vendría A firmar una buena operación económica Viene ahora por 10.600 Sale por 20 la próxima temporada Pues oye Pues es una buena operación Que se queda de suplente Pues oye Aprovechamos al jugador Y vendemos a redes Pues le sacaremos beneficio a redes Vamos a probar No le voy a poner cláusula No le voy a poner cláusula de recesión Vamos a aceptar esto Y por favor Por favor Solo te pido que no me aparezcas Con menos valor Porque si no Me voy a cabrear mucho Me voy a cabrear mucho Y no me apetece Agustín Urzi Fichado 15.000.000 Bueno Agustín Urzi Que entra por la puerta grande En el equipo Vale Pues Agustín Urzi Nuevo extremo izquierdo Redes Que bueno A ver Se queda Hace 20 años Redes Se queda como Como reserva Como reserva Ya está Sin ningún problema Sin ningún problema Ni mucho menos Bueno Lo dicho Se queda como Como reserva del equipo Que no teníamos Y bueno No nos viene mal Tener un poco más De fondo de armario Algún jugador más No por ahí Vale Pues con esto Creo que Nos hemos fundido Todo el presupuesto Y ya está Y se acabó el mercado Pues efectivamente Nos hemos fundido Todo el presupuesto Se acabó el mercado Y creo que hemos hecho Un buen final de mercado Creo que hemos hecho Un buen final de mercado La venta de TK por 25 millones Es buena El fichaje de Guido Rodríguez Por 3 y medio Es bueno Y el fichaje de Agustín Urzi Por 10.600 Y ha llegado con 15 de valor Pues también es bueno Vino de vender Así que creo que ha sido Un mercado Un final de mercado Sobre todo Muy positivo Ahora que nos queda Pues ahora Seguir entregando A nuestros jugadores A nuestros mejores jugadores Bueno Me han cortado Sí Nos habría dado cuenta Vale Estábamos Ya no sé ni con qué estaba ¿Lizka ha lesionado? ¿Dónde se ha lesionado Lizka? No sé cuándo se ha lesionado Lizka Pero vamos a poner a entrenar A Ongene Porque Si es grave Pues que vaya entrenando Ongene Que vaya entrenando Ongene Y aquí vamos a poner a entrenar A Varinov Que es suplente Va a ser el único suplente Que entrene Bueno A ver Ongene y Pohoff Son suplentes Pero con vistas a titular Visto que PP está ya cayendo Y que Lizka está lesionado Y después Varinov Lo ponemos a entrenar Porque va a ser el sustituto De Guido Rodríguez En cuanto En cuanto avance un poco La temporada Veamos los mensajes Ahí el programa de filial Lesión Vale, tres días Vale, es una tontería de lesión Pero bueno Vamos entrenando A otros centrales Y ya está ¿Qué pasa, tío? Deja de pararme Cuando te paran Y te meten en la bandeja de entrada Para no enseñarte nada ¿Por qué? No lo entiendo El Granada logra un chollo Este es Urzi, ¿no? Diría que sí A ver, dice algo aquí No dice nada de que sea un chollo Bueno, lo del chollo lo dice aquí Ah, sí, sí Lo dice aquí, ¿no? Lo que mucha gente encuentra sorprendente Es lo bajo que ha sido el precio del traspaso ¿Sí? La verdad que sí Ha sido bastante bajo 10.600.000 Solo por este jugador Veamos Popov ¿Qué pasa, Popov? Denis Popov Eh, buscaráos un defensa Sé que tanto temprano Buscarás un defensa central De repuesto Pero creo que yo puedo ocupar ese hueco Si me das una oportunidad Claro Para dar vuestras en plantilla Claro Sí, sí, sí La verdad es que no No hay mucho que discutir ahí Eh, sí Claro No sé lo que me estás contando ¿Cómo? Bueno, partida contra las palmas Vamos a ver este partido Y yo creo que con esto Si acaso el partido del Málaga siguiente Y dejaremos el episodio La palma de Granada en Gran Canaria Maicon va a caer Y por supuesto Silaguaman y Tuka El que no marca es Carlos Fernández Que además Estuve mirando esos números Y había marcado Ocho goles En seis partidos Ese promedio ha caído completamente Porque lleva sin marcar Desde que ha vuelto de la lesión Pero era un promedio muy bueno Era un promedio muy, muy bueno Con Enesu al 77 Y yo que me alegro Eh, Popov también está en 77 Barinov Lisca está en 78 Deberíamos la contrana Porque si no va a llegar a un punto En el que Popov y Yongren Van a estar por encima Eh, mira Santo Borré Santo Borré era uno de esos Que acababa contrato Pero que Por lo que sea Pues ha fichado por otro equipo Dentro de este modo carrera Y no podía No podía firmar Los libres La verdad es que no No estoy todo satisfecho Con los que han firmado libres Pero es que son los que había Es que son los que había Y no porque Hayan firmado ya libres Por otros equipos No, no Sino porque En la primera temporada O incluso al inicio de esta segunda Ya habían fichado Por otros equipos Vale Ese es el motivo Por el que No he podido traer los libres Y había algunos Que estando del mismo equipo Pues habían renovado O lo que sea Porque no No tenía posibilidad De De traer los libres Bueno Al final de la pasada temporada También llegó Kanga Que no lo conocía A nadie Eh Y bueno Pues ha tenido Un buen rendimiento Y ha llegado Kovalenko Que también ha sido importante Así que bueno Tenemos Leo Un voto de confianza Kim Minjai Kulzevic Y Leo Baptistao Vale Partido contra el Málaga Vamos a por ello Vamos a por ello Granada Málaga Con Guilo Rodríguez Nuestro nuevo medio centro defensivo Y vamos a por una victoria Claro que sí 2-0 Con Emerson Y con gol de Silas Guamanguituca Se ha lesionado Maicon Se ha lesionado Maicon Para acabar el episodio Por favor Que sea leve Por favor Tres semanas Tres semanas Es perderse Los dieciséisavos De final de la Europa League Tres semanas Es poco tiempo Pero se pierde Un doble enfrentamiento Bastante Clave En fin Eso es lo que hay Vamos a avanzar aquí un día Iba a hacer el entrenamiento Pero claro Maicon no está Pues nada Maicon no está Ponemos a Lisca Y con esto Queridos amigos Queridos suscriptores Vamos a dejar El episodio de hoy Espero Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós